pero claro, tengo ahí el reconcome este está abierto el reconcome de... cuántos son, en verdad de santuarios, porque hemos hecho un cristo, pensaba que eran 152 estamos contando los que he marcado y no llegamos a esa cantidad así que algo falla, y encima son más serán como 156 vale os voy a enseñar algo, si este santuario va de de colocar luces os voy a enseñar que el fruto, hay un fruto que sirve para activar esas vainas que es este, fruto resplandeciente si hacemos así debería haber funcionado bueno, algo se ha encendido si es para interruptores de un segundo debería servir con esto ya pasamos y nos hemos pasado el templo yo juraría que este ya lo hicimos este santuario me suena a ver ¿puedes, por favor, moverte recto? así hoy cerraje no creo, si esto es para monos si lo llevas así, ya está y ahora aquí habrá otro efectivamente otro de estos otro espejito lo alejamos claro, el problema es que no veo a ver hay un enemigo, lo escucho Dios mío aquí hay más bueno, igual lo fácil sería hacer así oye pero esto no es un arma o sea, no es un espejo como tal pues pongo este, yo que sé ¿qué hago? vale, me voy a esperar voy a subir con esto y ahora incluso me voy a mover aquí claro, esto ahora no tiene el alcance suficiente no pasa nada me traigo otro ahí está y era para el cofre sudando.com pensaba que esto era la salida pero no bueno, una esterita una esferita esterita no vale ahora aquí hay un montón de espejos ajá y para eso estaba la roca esa la de fuera para ponerla aquí en todo el medio y que haga pues eso un poquito de nivel ahora esto hacemos así y con uno de estos algo así oye ¿puede dejar de andar solo? no me digas que no va a llegar por un centímetro bueno, lo que puedo hacer es poner uno aquí si deja de andar solo el muñeco este vale ese está guay ahora tengo que hacer que la luz le dé a este esto está pasando realmente no no va a llegar por un milímetro por dios lucha contra el drift dios mío claro el joystick de mover el personaje se mueve solo por adelante y por atrás pues pasa esto pero bueno por suerte queda poca serie a ver el juego me gusta lo que no me gusta es que un mando pille drift en 15 directos bueno, menos este cual es el 14 en el 13 ya iba a regular no me gusta no me gusta no me gusta